Chacurru cuenta con 25 hectáreas, 3 horas en circuito, 30 guías capacitados, más de 15.000 fans en Facebook. Todo esto desde el 2011. Vamos a decir que hay serpientes. Bien, Vlad, anteriormente cuando estábamos viniendo me hablaste de muchos animalitos, buena onda, pero no mencionaste nada de serpientes. ¿Qué tan a salvo estamos acá, por favor? Yo que vivo aquí todos los días recorriendo los senderos, normalmente no veo ninguna serpiente. Tienes que tener demasiada mala suerte, ¿verdad? Sí, sí, pero debe haber, debe haber, en un lugar así debe haber. Pero igual gente que no funda el pánico, que hasta ahora no pasó nada acá. Bien, volviendo contigo Ruth, contame un poquitito cuál es la temporada de Chacurru, cuáles son los horarios de atención, cómo se manejan entre semanas. Nosotros estamos abiertos todos los días. Todos los días. Todos los días, domingos, feriados, navidad, año nuevo, día de la madre, todos los días. Canta. Sí, estamos, para los que quieran venir a pasar el día, hacer el circuito de arborismo, es de 8 de la mañana a 7 de la noche. Y después ya para los que, pasando el horario, ya es para los que quedan hospedados. Quedan hospedados. Para el circuito de arborismo es con reserva previa. Reserva previa, genial. ¿Al número? 0983-776-060. Que aparece en pantalla ahora mismo. Otra cosita, ¿cuál es el perfil de la gente que puede hacer estas actividades? ¿Hay una edad determinada? ¿Puede hacerlo todo el mundo? Me encanta cómo le empujo para que él responda. La edad mínima es recomendada, es de 7 años de edad. La edad máxima es dependiendo de las personas. De la persona, de cómo se sienta esta persona, ¿verdad? Es una actividad para toda la familia, preparada para toda la familia, no tiene muchas complicaciones y acompañado de guías especializados que están sobre los visitantes. Si tienen un poco de miedo, el guía está sobre ellos y acompañándoles para darle un respaldo, más seguridad. ¿Cuál es el perfil de la gente que viene de visitas? ¿Son más familias? ¿Es más grupo de amigos? ¿Son más paraguayos, más brasileros? Me imagino que hay un montón de brasileros. De toda parte del mundo, por decirlo así. De toda parte del mundo. Súper internacional, Chacurú. Ahora me acordé nomás cuando contaste de las nacionalidades. Hace poco vinieron dos chicas que eran de... Dinamarca, ¿no? Dinamarca, ok. Por ahí. Y si no todo el circuito con señas, con las dos chicas. La señas es conmigo. El idioma universal. Totalmente. Yo creo que desarrollé esa técnica por la necesidad así de gente de otro lado que no entendía bien. Entonces con señas yo me manejaba mejor. Totalmente. Así lo manejo. Totalmente. Así uno se defiende, me encanta. Si. ¡Suscríbete al canal!